Despierto, sediento, anoche, infierno Te quiero, regreso, el tiempo, mi prisión Descalzo, camino, tu cuerpo, destino No duermo, no vivo, escribo sin sentido La sangre, cordula, delata, delito No busques, me fui, yeah Otro sentido, vivir, demasiado para mi Sentir, algo complicado, sé Buscar, más allá de helado El fuego helado que me abraza, ardo Demasiado para mi, sentir, algo complicado, sé Buscar, más allá de helado Vete de aquí, me quedo en este lapso Esperas por mi fracaso Estaba por ti, levanto mi paso Fuiste para mi acalaya, verlo claro Por fin aquí, este recuerdo que pasó Es la esperanza, mi venganza, larga como el tiempo Cuando embudece la voz Canal de mi taleso Despierto Sediento Anoche Infierno Por fin aquí, este recuerdo que pasó Por fin aquí, este recuerdo que pasó Es la esperanza, mi venganza, larga como el tiempo Cuando embudece la voz Canal de mi talento Sediento Anoche Infierno El tiempo Mi prisión Mi prisión Descubre El tiempo El tiempo Debe La La Lo Lo Lo